Bueno, yo tomo una decisión, se las voy a explicar, les pido que no me interrumpan, así les explico y entienden el porqué de la decisión Y bueno, el tipo este me hizo elegir entre, bueno, dejar nameless y trabajar para él o hacer la liga, digamos Básicamente yo, se los digo acá, yo por más que haya tomado la decisión de hacer la liga y trabajar para él, yo no voy a dejar nameless O sea, para mí nameless nunca lo voy a dejar, es la realidad Como muchos saben, yo soy una persona media loca, media, bueno, necesito conflicto en mi vida, necesito quilombo para poder subsistir Si no me cago puteadas con todo el mundo, que es lo que viene pasando Y hace tiempo que nosotros estamos muy tranquilos No es culpa de nadie, sino que simplemente somos los que dominamos toda la puta ciudad Y bueno, las cosas siguieron así, no nos frena nadie, ni los putos verdes nos frena Es más, hoy en día están más hundidos que nunca y lo hemos hecho mierda Entonces como que parece que las cosas no vayan a cambiar, es la realidad Es por eso que, bueno, decidí trabajar para este hombre Algo así como mala, por así decirlo, trabajar para él En el sentido de organizar trabajos, organizar cosas con respecto a las carreras y otras cosas más Esto es algo que siento que, bueno, me viene bien en mi vida y es algo que necesito Pero, no quiero que se, o sea, las relaciones con ustedes de mi parte van a seguir Y más Por más que este tipo me diga, que tenés que dejar raimeless Yo para mí, ustedes, siempre van a estar Y es más, siempre que pueda meter mano y favorecerlo a ustedes Darles trabajo a ustedes Ustedes van a estar Van a ser la prioridad Además de que si el día de mañana les llega a pasar algo debido a muerte Yo voy a estar Me explico, voy a mandar todo al carajo Simplemente, nada Ustedes, muchachos, bueno Hemos logrado muchísimas cosas Lo dije a Miguel ayer Dominamos el 60% de la ciudad Creo que cuando empezamos a tomar territorio En nuestra puta vida no imaginamos tomar tanto territorio Hemos dominado la ciudad hasta puntos que creo que nadie Ni nosotros mismos creíamos que era posible Y nada, creo que llegó como mi momento de Hacer algo más O aplicarme locura en otro lado Es por eso que tomé la decisión, bueno, de bajarme De Nameless Sabiendo que esto significa no volver Pero que sepan que voy a seguir estando Solo que, bueno, no los acompañaré en robos Tiroteos y más cosas La decisión ya está tomada Solo se las comunico ahora a todos para que lo sepan Igualmente Siento que Por más que me vaya yo o lo que sea Igual dejé un legado en persona Que es Rashid Que son Hanna Que es el chino Que es Ciro Que son gente que es laburadora Y que más o menos mantiene mis valores Y mi forma de pensar en muchas cosas Entonces Básicamente yo creo que Mi spot está cubierto por así decirlo Y bueno, no tengo mucho más para decir La verdad Gracias por haber estado acá La verdad Gracias por haber acompañado este camino Pero bueno Yo ahora He decidido Tomar otro camino Mira, está novio Alfredo ¿Alguien quiere decir algo? ¿Cómo yo lo hablé con Michelle? No sé ¿Va a decir algo mi hermana? ¿Va a decir algo mi hermana? No, no Pero Pensé que No sé Yo iba a decir algo Nero o algo así ¿Alguien quiere decir algo? O sea Antes de que digan algo Nos vamos a seguir viendo Yo voy a seguir hablando con ustedes O sea Nos vamos a ver Básicamente mínimo Tres veces a la semana Porque es la liga Y es más Sigo compartiendo Creo con Con los que están acá Entonces No es como que me desaparezco Ni nada Simplemente Voy a trabajar Para ustedes O por fuera Pero mis relaciones con ustedes Van a seguir Pero la puta madre Encima lo activa Yo tengo una pregunta Y no va a decir nada Termina la liga Ahí no iba Ahí no iba Para que me saco Totalmente del papel Cuando termine la liga ¿Qué vas a hacer después de la liga? ¿Qué entaiñado que estuvo eso? Durante Y Posterior a la liga Se está quedando de risa Yo ¿Por qué pensé en esto? Es porque Voy a poder dar trabajo Lo que es Nick Básicamente Eso es mi motivante Básicamente Vendrán recursos Recursos para hacerle A ustedes Trabajos Loques ¿Qué vas a tener favoritismo? Obviamente Flow mala Claro Flow mala Pero ¿Querés hacerte el malo? Sí Mala 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 Somos los favoritos de Mala Che Flow mala No digas esas cosas que después se lo creen Le rompimos el horto a todo en la misión Yo no voy a liderar nada Yo simplemente voy a ser uno más ahí con ellos Pero Me explico Vas a trabajar para Buda Te va a dar las herramientas de Buda Claro Y esas herramientas Aplicarla Bueno No solo va a ser con ustedes Pero Ustedes claramente siempre van a ser Prioridad Claramente Pero sí Y bueno Si van a trabajar con miedo Sepan que van a ser locuras totales ¡Gracias! Gracias. Gracias. Unas pistolitas de poli para la sorteada, si quieren. Necesita que me la llevo. ¿Cuánto dinero la cuenta tienes, güey? Mames, carnal. Pará, que no se muere. Eso lo puedes enviar, eh. Voy a seguir sobreviviendo. Te va a dar chamba duker, güey. O sea, vas a la jubilación para sobrevivir, güey. Es una duker, duker. Es Buda, estúpido. Ah, ese pendejo, el Buda. Si nadie más le quiere decir algo... Es el jefe de los Dynasty. A Michelle le quiero sumar lo que pasó ayer con el tipo. Pará, Nick. Nick. Pará, hermano. Pará, pará. Qué pedo, estúpido negro, güey. What the fuck contigo, güey. ¿Cómo te gusta? Agarra el pedo, güey. Nick. Eres una mierda. Además de Michelle. Quiero decirte que... Vos... Has sido seleccionado por el comité interno de... Nameless. Para volver a la comisaría. No, no, Nick. No, no lo hagas. No lo hagas. ¡Que hay de lo importante para volver! No, 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 no. No lo hagas. No le hagas, Nick. No, 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 no. No. Igual no le da. No, pero... No disparó. No disparó. No disparó. No disparó. No disparó. Dale, pará, pará. Que quiero hablar de lo importante. Antes que se... No, ni para no le dio, no tenía para ir. No, eh, eh, tranquilo. Hubiese quedado bueno. No, para nada. Para que es un tonto, callate. Sortear escudo, mi chiche. Escuchame una cosa, silencio. ¡Alfredo! ¡Alfredo, cerrar a 5 ya! Pero yo no fui, wey. A ver, hazelo vos. Escuchame una cosa. Eh... Nadie... Nadie más quiere... Hablar con Michele. Sobre algo. Nero, 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 Nero. Nero. Eh, siento que siempre fuiste... Muy importante... No. 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 Que te apoyo en tu decisión y que siempre vas a ser bienvenido y lo sabes, ¿no? ¿Puedo agregar algo? Si Que nunca nos vamos a olvidar el día que perdiste 5 vacas en caja conmigo Yo también quiero agregar algo, yo quiero agregar algo Bueno, 4 Darle, decíselo, es el momento Yo nunca te robé los cogollos Nunca, nunca, mi chelo, nunca Se arregla ahora tu pedazo de la rueda Quédate con los cogollos, siempre vas a hacer la misma mierda Te quiero decir unas palabras lindas, güey ¿Cómo va? Antes, antes Quiero disfrutarte de pies a cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado Basta, basta el pruebo, basta el pruebo Que hueva, güey, estabas muy inspirado, güey Cállate la boca, estabas leyendo Yo lo único que te tengo para decir, Michele Bueno, yo te dije las cosas ayer Y bueno, realmente Realmente Lamento mucho que el último tiroteo Al que haya venido mi hermano se haya tirado de un techo Realmente Pero sé que Nos esperan muchas victorias Y bueno No, eso sépanlo que Bueno, primero gracias por las palabras a todos Y segundo que, a ver Vuelvo a decir Siento que por más que yo me vaya, ustedes están bastante Realmente Ustedes van a seguir igual La verdad Ya... Han demostrado y van a seguir demostrando A ver, yo contra los family no fui casi nunca Y se los cogían día tras día Y los family... El gordo ayer se tiró... Otro al piso No No